Hace tiempo me tienes enamorado ¿Y qué hago yo con esta traga que tengo? Si no te veo los días son eternos Y poco a poco los celos me están matando Porque imagino que otro está con lo que quiero Y que le brindas los besos que no me has dado Yo que no diera porque esto no fuera cierto Pero los celos no puedo controlarlos Yo que no diera porque esto no fuera cierto Pero los celos no puedo controlarlos Ay amor mío ya no me aguanto más Los deseos de tenerte junto a mí Y te pido que te decidas ya Si me aceptas para hacerte muy feliz Ya me expresé y declaré mis sentimientos Ahora dime lo que piensas de mí O si no para no seguir perdiendo el tiempo Así me duela y mucho tenga que sufrir O si no para no seguir perdiendo el tiempo Así me duela y mucho tenga que sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!